Hoy tenemos un problema del curso de álgebra. Vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo resolver este problema? Para ello vamos a realizar el siguiente procedimiento. De manera práctica vamos a pasar al miembro izquierdo esta expresión algebraica 6x al cuadrado menos 8. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación. x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 8 es igual a 0. Ahora vamos a factorizar esta expresión algebraica por el método de la aspa simple. De acuerdo a dicho método podemos afirmar lo siguiente. x a la cuarta se expresa como el producto de x al cuadrado y x al cuadrado. Más 8 se expresa como el producto de menos 4 y menos 2. Si realizamos la multiplicación en aspa vamos a obtener los siguientes productos. x al cuadrado por menos 4 menos 4x al cuadrado. x al cuadrado por menos 2 menos 2x al cuadrado. Ahora si sumamos aquí vamos a obtener menos 6x al cuadrado. Es decir el término central de esta expresión algebraica. Entonces podemos afirmar que la factorización es correcta y que esta expresión algebraica se expresa como el producto de x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado menos 2. Entonces colocamos aquí x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado menos 2 es igual a 0. Como este producto es igual a 0 entonces x al cuadrado menos 4 es igual a 0. O x al cuadrado menos 2 es igual a 0. Entonces colocamos aquí x al cuadrado menos 4 es igual a 0. O x al cuadrado menos 2 es igual a 0. De esta ecuación podemos decir que x al cuadrado es igual a 4 y de manera directa x es igual a la raíz cuadrada de 4. Pero como se trata de una ecuación cuadrática se obtienen dos valores. Uno positivo y el otro negativo. Entonces x es igual a más menos 2. Ahora de esta ecuación podemos decir que x al cuadrado es igual a 2. Y de manera directa x es igual a la raíz cuadrada de 2. Pero como se trata de una ecuación cuadrática se obtienen dos valores. Uno positivo y el otro negativo. Por lo tanto el conjunto solución está formado por los siguientes elementos. Por menos 2, por 2, por menos raíz cuadrada de 2 y por raíz cuadrada de 2. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.